Y nuevamente, la poca preparación, pero sobre todo la urgente necesidad de quienes buscan el voto de los ciudadanos honestos, los exhibe como lo que son, ignorantes mamarrachos que buscan el poder simplemente por el poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Camacho, haber sido patiño de otro mamarracho como Víctor Trujillo, quien es un pseudo periodista vendido al cártel de Televisa, o sus múltiples fracasos en la CONADE, no le dan la calidad como para pretender ser gobernador de un estado con tantos problemas, y sobre todo, tantas necesidades. Mi mejor consejo, señor Camacho, es que se regrese usted al tercero de primaria. aprenda historia de México, pero sobre todo, aprenda a respetar a la mujer mexicana.